Mis amigos nos invitaron a una barbecue ¿Cómo me vas a decir? El derecho al respeto ajeno es la paz A nuestro host, saluda Miren chicos, este es el lugar donde vamos a almorzar Aquí en playa mamitas, vean son como Hola chicos, oigan pues les platico que ya estamos aquí afuera de los apartamentos de mis amigos Nos invitaron a una barbecue, estamos esperando a que nos abran Pues bueno, vamos para adentro Amigas Bienvenidos por favor Muchísimas gracias por invitarnos ¿Ya está todo listo? ¿O semi listo? Todo listo Bueno, que bueno Ay no, que calor Así que bueno, vamos a darles un tour La verdad está muy bonito Sí, muchísimas gracias por invitarnos Bueno, ya nos habíamos visto hace dos días Claro, pero ya ahora oficialmente Claro ¿Quiero llegar a tu amigo? Ya, yo creo que ya no voy a tardar en llegar Vean amigos, se llama viajera como nosotras Entonces, Soraka, ¿verdad? Sí O sea, cada uno tiene diferente nombre Sí, cada uno tiene diferente nombre Viajera Ya Entonces, ¿para dónde? ¿para acá? ¿o para la alberca? Sí, sí Y tengo la fortuna de tener esta hermosa alberca Así que bueno, tengo una vista muy linda Sí, vean chicos Y al ratito nos vamos a meter De hecho, nos regresamos porque nos cambiamos Sí Teníamos que ponernos el traje de baño Pero vean qué bonita vista tienen Hasta apenas ya pujito Y por la noche tengo luces en la alberca como una disco ¿En serio? Esta nunca para Oye, ¿y aquí siempre está lleno? ¿O se turnan? No, no, la verdad que no En estos dos años digamos que lo que hacemos nosotros es rentar siempre Y después a darla como para renta Como para tener siempre este lugar donde llega Y la verdad que casi nunca hay gente Ah, sí Es más que nada ya propietarios de los departamentos Entonces, solo cuando vienen la ocasión Ah, ya Sí, la verdad está muy a gusto Y, o sea, literal a 10 minutos del centro La ubicación creo que es lo mejor en playa Sí Porque hago prácticamente todo caminando Sí Sí, desde nuestro hotel aquí se hacen 7 minutos Prácticamente cerca Pues bueno, vámonos allá con los muchachos Hola, Sam Hola, Sam Bueno, ¿a qué les ayudamos? Salud Bueno, chicos, por aquí ya estamos a punto de comer ¿Qué nos prepararon? El chef Tocera, chistora, tritontina, alites, collo, tengo otra cosa aquí Tengo tres Tengo tres Muchas gracias, chicos Yo hice las tortillas Ay, sure Muchas gracias Ya hice las tortillas A ver si como se ve, sabe Ah Ya las ganané Claro que sí, gracias Saluda Hola Hola, hola Bueno, por aquí ya está la carnita La carne asada, limones Así que, bueno, chicos Provecho Saluden Ay, ¿dónde está mi? Cheers Salud Salud No, 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 no Wow Wow ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Estas más que listas, chicos Entonces ya después de unas tecates de un poquito de sol vamos a brindar por Benito Juárez ¡Vamos a brindar por Benito Juárez! ¿Por qué? Porque el derecho al respeto ajeno es la paz ¡Salud! 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 Con tu cofé ¡Ay, Jordi! Bueno, chicos, acabamos de llegar al nuevo Airbnb que literal está a un minuto de cocobongo vean, está muy comodito muy bonito nos recibió Jesús aquí en la avenida 15 vean, nos dejó esta notita que dice Andy Estudes agradezco elegir hospedarse conmigo espero su estancia sea confortable cualquier cosa que necesiten háganmelo saber gracias y luego lo puso en inglés y bueno, así está por si necesitan la información aquí se los puedo dejar abajito en la cajita de descripción y pues bueno, ya saben que está en la avenida 15 a un minuto de cocobongo aquí en Playa del Carmen y bueno, por acá está nuestro host ¡Saluda! ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! Para los que no me siguen en Instagram porque por allá ya les platiqué la historia llegamos a este Airbnb porque la aerolínea nos movió el vuelo entonces el plan desde un inicio era quedarnos cuatro noches aquí en Playa del Carmen y dos noches en Cancún pero bueno, con toda esta movida del vuelo se nos cambió el plan y es por eso que nos ven y dijimos, ay pues ya hay que quedarnos las dos noches más aquí en en Playa del Carmen y mi amiga me recomendó este Airbnb que es de su amigo de hecho somos los primeros huéspedes así que están interesados con gusto yo les puedo proporcionar la información está súper céntrico si literal dos minutos de Cocobongo caminando en pleno centro de de Playa del Carmen como aquí serán unos cinco minutos o incluso menos de la quinta avenida y pues bueno aquí nos vamos a quedar dos noches más y ya este martes nos estaremos yendo y ahorita vamos a ir a la playa con nuestros amigos hola chicos ¿cómo están? muy buenos días pues les platico que hoy es nuestro último día aquí en Playa del Carmen y todavía no tengo muy bien el plan pero ahorita vamos a buscar un lugar para desayunar vamos a ir a la playa y pues de todos modos les estaré mostrando un poquito de este día así que acompáñenos miren chicos creo que vamos a desayunar aquí para que vean un poco los precios vamos a ir a la playa para comenzar Vamos a comer frutita con jugo aquí en la quinta avenida El plato principal nos trajeron unos chilaquiles mexicanos ¡Qué rico! Vamos a subir al restaurante, amigos Vean ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¡Vean! ¡Vean! Chicos, ahorita nos dirigimos hacia Playa Mamitas Yo creo que ya casi llegamos Les comento que yo ya había venido a esta playa hace muchos años Y pues ahorita vamos a regresar ¡No! ¡Vean! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! Ya empezó a llover. Vean nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!